Mi nombre es Carmen, trabajo en un hogar de chicos, no vengo el fin de semana. Cada vez que he venido está bien, tranquilo, la agua incómoda, limpia, guarda vida atento. Los invito a que conozcan el predio de UTEDIT, está bueno, está bueno para la familia. Hay cancha de padres, juegan para los chicos, letra para los chicos, cancha de fútbol, y se pasa un día muy lindo y amiguito. ¡Gracias!